Mi gente hermosa, yo soy Carla de Key y estoy estrenando mi nuevo video musical que ya está disponible en YouTube, se llama Relax y este saludito y beso es para a toda la gente de Amari Magazine. Gracias por la sintonía. Y fue de mucha aceptación, hoy lanza un disco completo, bien importante decirlo porque muchas veces estamos viendo muchos lanzamientos de sencillos en un montón de cosas y todos estos chicos se están moviendo a lanzar su propuesta completa, a pesar de que estamos en unos tiempos donde ellos no están vendiendo dinero por la música, la música está detenida, el mundo del entretenimiento está detenido, pero ellos siguen explorando, siguen creando y siguen apostando a su talento y nosotros también y brano creemos. Y hoy presentamos el disco de The Key con ustedes. Muchas gracias a todos los que se han dado cita hasta aquí, estoy sumamente notada por su presencia. Bueno, este es El Bebé, el primer, primero me presento, yo soy The Key. El disco lleva por nombre The Key es igual a la K de Carla, pero les explico por qué. Mi nombre de pila es Carla, y yo siempre he tenido el problema de que tienen que escribirlo con K, pero ya rápido lo habían escrito con C, así que me quedé de que, y pues hago mi primera, mi primera presentación nominación en el mundo con de que es igual a la de Carla, que explica, tiene un poquito mucho, bastante de mi esencia, estuve como poniendo las canciones en el momento de la pandemia, casi todo. El primer sencillo fue solo tú, como mencionó Lida, y tuve muchísima aceptación, tuve un video que estaba por ahí en pantalla corriendo hace un rato. Y, bueno, me abrió tantas puertas, tuve mi primera nominación como mencionó, yo estoy que, ya yo siento que yo gané porque estoy con tanta gente talentosa que admiro un montón, ustedes, y gente que no está aquí que tiene un montón de trayectoria, yo estoy sumamente agradecida por las oportunidades que me ha llegado gracias a este nuevo proyecto. Las canciones son seis, y tienen desde pop, balada pop, van a ver que tienen un poquito de R&B, hay hasta colado por ahí un trap, pero van a ver como, yo mismo les voy a cantar los pedazos y todo para que se lo disfruten, pues he trabajado junto al productor Jaria Ponte, él trabajó los arreglos musicales y también trabajó todos los instrumentos, entonces, siempre van a escuchar la presencia de Ruculele en todas las canciones, porque con él es que yo compongo las canciones, y también trato de componer los instrumentos, me imagino cómo van a sonar y voy con el Ruculele hasta que me siento con el productor y salió esa hermosura, yo, ya está disponible en todas las plataformas digitales, lo pueden adquirir, miren el video ahí, qué lindo, ese es solo tú, ese salió en verano. ¿Por dónde voy? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? No quiero que se me quede nada, verdadero. Ah, quiero hablarles también de que, van a ver que hay una pistolita por ahí, hay unos productos que estoy trabajando, inspirados por la música de The Key, mi hermano, que se llama Ángel Figueroa, es el ilustrador, tiene la camisa, la pistolita también. ¿Qué? Pues pueden encontrar en mi página, ella es www.thekeymusic.com, van a ver que hay una tienda y pues van a ver desde carteras, vamos a ver si ponen animales, hay carteras, medias, jackets, con una, mira, miren esos diseños, que brindan, ahí está la plana ahorita, quiero que se saquen fotos luego por la pistola. Love it. Thekeymusic.com, y van a encontrar todos los productos, ahí están viendo una camisa de relax y aprovecho y les cuento que estamos estrenando un video musical de esa canción que es nuestro segundo sencillo, el video se trabajó con una gente que está a otro nivel, ellos están aquí presentes, me gustaría que se pusieran de pie, él es Javier Rosado y Orión González, ellos son Lynn Bersini. Nosotros estamos empezando a llegar a hacer un video que fuera retro, pero que tuviera como una pizca de ciencia ficción y yo creo que en colaboración con estos muchachos, yo creo que llegamos a más de lo que estábamos esperando. Yo estoy bien contenta con este producto y yo no les voy a tomar más tiempo, yo quiero que ustedes vean este video, así que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Esperen ustedes el resultado al final, fue tremenda aventura y yo estoy bien confiado con este video, ¿verdad que gracias? Se votaron. El video lo pueden conseguir en YouTube, así mismo, Decay, Relax y sale rapidísimo. Yo quiero ahora, yo me voy a terminar sin antes darles una demostración. Me puedo con un poco de amor, me puedo con un poco de amor. Me arde, me pregunté lo que es amor. No puedo respirar por otro sol. Sin ti sé que estaré mucho mejor. Guardemos lo que un día estuvo bien. Lo amargo lo que usamos para aprender. Tenemos que bailar en otro sol. Ya lo hemos intentado antes, lo que quieras que me vaya. Nadie tiene por qué morir de hambre. Estarás mejor, es lo probable. Y yo te vi sufrir junto a mí. No podemos seguir así. Te pido que no me olvides así. Te pido que no me olvides así. Te pido que no me olvides así. Ya lo hemos intentado antes Lo que quieras que me manche Nadie tiene por qué morir de hambre Estarás mejor es comprobable Y yo te vi sufrir por mí No podemos seguir así Ya lo hemos intentado antes Lo que quieras que me manche Nadie tiene por qué morir de hambre Estarás mejor es comprobable Y yo te vi sufrir junto a mí Y yo te vi sufrir junto a mí Y yo te vi sufrir junto a mí Ya está tiempo de empezar un mundo nuevo A tus caras yo te ayudo como puedo Y sabes que sé que esto quieres hacer Te repito una vez en mis consejos Comenzar desde cero Amarte de primero Salir de tu infierno Se me acaban estas palabras Ven ya la mande el drama Que es uno solo se canta Si quieres vivir con ritmo Solo empieza a sentirlo Que tu cuerpo se interpera Deja el drama Ya habrá el drama No morra Ya habrá el drama Te lo tengo que decir porque te quiero No pospocas la alegría para las menos Y me preocupa que para mí es como un huevo Es difícil de creer si ya no quieres ser Comenzar de cero, amar de mi primero Salir del infierno Que no se me paga la sacada Deja el drama de mi drama Que es una son música alta Si quieres vivir un ritmo Solo empieza a sentirlo Que tu cuerpo se volverá Deja el drama Deja el drama No morra No morra Te pide un amigo Agarrate por mí Yo se peguen contigo Se matan conmigo Que soy yo los míos Pero todo fino Bueno, vamos a los que vinimos El niño de lobo Ya nadie le cree Es que con el centro Y aquí son ustedes Trate que ayúdate con todo el principio Y ahora es para ti Ya está con un piso Si quieres te recuerdo Que es mi creñito Si quieres la pena Se ahorra el espino Si quieres futuro Yo te lo adivino Mañana me basta Llamando lo mismo Ya se me clama la palabra De la drama de mi drama Si es tu ritmo Solo empieza a sentirlo Que tu cuerpo se moverá Ya se me clama la palabra De la drama de mi drama Que es una son música Si quieres vivir tu ritmo Solo empieza a sentirlo Que tu cuerpo se moverá Y eso es verdad Mucho gusto con esto chicos Gracias a Willy también Por haberme acompañado Por estar a otro nivel Porque somos de grandes eventos Y que un aplauso Para la organización Que es una vez que me lo puedo Y que sea un millonario de veces Es que es lo hermoso Y gracias a los que se ha ido así También Hola Laura Si quieres Si quieres ¿Qué es lo que se ha ido? 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 Primero agradecerle nuevamente A todos los que hubo gente después Que estén bienvenidos Les doy un beso Un abrazo y está conmigo Quiero agradecerle Que estén en el fabrico nosotros Que hayan cubierto esto Que les de esta expansión A estos talentos Que son talentos Algunos más emergentes Otros ya de mucho tiempo Pero que están aquí En una etapa colaborativa Que es lo ideal Ellos no están en el disco Pero quisieron estar en con DJ Apoyándola esta mañana Compartiendo comida Y siendo parte de esta presentación Así que un aplauso Gracias a todos los que vivimos en esta isla maravillosa, ok, así que cuando tengan la oportunidad vengan aquí, vean todo lo que hace la computación, entren a la página de la computación en internet y vean todo lo maravilloso, el trabajo que hace en el distanciado, el servicio que está aquí, ok.